en nuestro país, precisamente en estos momentos, cuando es más importante. Y fíjense, el primer factor para la construcción de tu propia máquina financiera, para que generes ingresos a partir de la construcción de esa máquina financiera propia, es en primer lugar el set mental adecuado. No podemos construir una máquina financiera, ni salir a la calle con un set mental inadecuado, con las herramientas inadecuadas para ser emprendedores. Si estamos negativos, que es hubrosos, con la cabeza baja, tenemos una postura adecuada, física y mental, y hacer las listas de gerencia para todos. ¿Cuál es la primera lista que tú debes hacer? Bueno, la relativa a... ¿Cuáles son los factores productivos que tú tienes a tu mano? No con fantasías, ni esperando que te vas a ganar una rifa, ni bueno, cuando yo llegue a no sé dónde, o cuando yo esté en no sé dónde, no, no. Lo puedes hacer hoy, con lo que tienes hoy. Porque de la aplicación de esos factores productivos depende la generación de ingresos a partir de ellos. Eso tienen que hacerlo de inmediato. Más adelante tendrás más recursos para emprender de una manera ampliada. Pero tienen que comenzar con lo que tienen en este momento. Y hay muchísimas personas que nos dan ejemplos de ellos. Los emprendedores, los microemprendedores, son los que nos dan ejemplos de ellos. Muchísimas personas. Y yo voy a poner como ejemplo a nuestros amigos motorizados y mensajeros. De muchísimos de ellos. O en este momento, te están generando ingresos. Y cumplen una función útil porque hacen entrega de correspondencia, por ejemplo. Y muchísimos lo hacen de manera independiente. Y están haciendo uso productivo de los recursos que tienen a la mano. Y hay muchos de ellos que tienen muchísimos clientes. Y estamos hablando que estamos en la peor circunstancia. Entonces, un emprendedor tiene que pensar en qué recursos tiene y de esos recursos y de ese servicio ¿Cuánta demanda existe en el mercado? ¿A cuántas personas podemos servir? Ese es el secreto. Si hay personas que necesitan ese servicio tú vas a tener demanda de ese servicio y por lo tanto vas a tener ingresos inmediatos. No es una tarea fácil. Sí, tienes que hacer el trabajo más difícil que es sentarte a pensar. Ese es el trabajo más difícil. Pero el primer paso es observar a nuestro alrededor qué necesita la gente. Y esto va a todos los niveles desde el nivel de emprendimiento inicial, semilla hasta el de empresas ya establecidas. El de las agencias de publicidad el de las agencias de mercadeo de análisis de mercado medios de comunicación empresas de consumo masivo organizaciones gubernamentales líderes empresariales líderes de opinión etc. ¿Qué necesita la gente? ¿Qué está esperando la gente de cada uno de nosotros? Si nosotros servimos a la gente y lo hacemos de una manera adecuada y competitiva vamos a tener éxito. Entonces en todos los niveles debemos examinar cómo servir a la gente y examinar cuáles son los factores productivos que nosotros tenemos a la mano para de inmediato construir esa máquina financiera. Ya regresamos en Gerencia para Todos.